¿Quién cortó la enea? ¿Quién cortó los lazos? Martina con Anicato ¿Quién cortó la iraca? Teresa con Anastasia Alineña Calabazón San Cujite A medio lado Calabazón Boca arriba Calabazón Boca abajo Calabazón Recostate Calabazón Agáchate Calabazón Agáchate Calabazón Y apárate Calabazón 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 Calabazó Calabazón ¿Quién cortó la nea? Grita en su berea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con anicacio. ¿Quién cortó la iraca? Dereza con anastasia. Hay penea, sangujite, a medio lado, boca arriba, boca abajo, descontate, agachate, agachate, boca arriba, boca arriba, calabazo, 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 calabazo. ¿Quién cortó la nea? Grita en su berea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con anicacio. ¿Quién cortó la iraca? Dereza con anastasia. Hay penea, sangujite, a medio lado, boca arriba, boca abajo, recontate, agachate, agachate, volve a parate, calabazo, 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 calabazo. ¿Quién cortó la nea? Grita en su berea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con anicacio. ¿Quién cortó la iraca? Dereza con anastasia. Hay penea, sangujite, a medio lado, boca arriba, boca abajo, recontate, agachate, volve a parate, calabazo, calabazo, calabazo. Calabazo, calabazo.